No pregunten como, pero me estaba dando un beso con TV Woman Y de repente pasa Speakerman, que no tiene mejor idea que meterme su dedo en el... Y llegó tipo de... Le pegué un cabezazo a TV Woman Y me dice, ¿qué hace esa niñ**? Y yo le dije, no sé, sentí algo en el culo Lo peor es que me gustó